Hola amigas y amigos, mi nombre es Luis Ponce y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Inspiración y Buena Luz. Para el día de hoy les tengo preparado un capítulo de conciencia y para poder generar la conciencia de este capítulo voy a contarles la historia detrás de una fotografía muy especial que tomé en el departamento de Nariño, en el municipio de Funes y que nos va a llevar a reflexionar sobre algo bien interesante, sobre una habilidad, le voy a decir, que debemos aprender a desarrollar que es la sonrisa, la sonrisa auténtica, así que para que empecemos a sonreír nos vemos después del intro. Hace varios años me encontraba con unas amigas y unos amigos recorriendo el departamento de Nariño y en un momento visitamos un municipio que se llama Funes, lo que citamos en un momento muy especial, estaban celebrando unas fiestas, las fiestas de San Pedro y San Pablo, pero junto a ello se celebraba también una manifestación cultural muy bonita que se llama Las Mojigangas, y pues consiste en que los hombres se disfrazan de mujeres, hacen unas danzas, van haciendo algo que se llama el pase de cera, que va desde la primera casa hasta la última, recorriendo toda una calle, es un ritual pues súper bonito, aquí les comparto algunas fotografías de esa manifestación y resulta que bueno, yo estaba haciendo fotografías y de repente se me acerca un señor y este señor me empieza a hablar sobre la historia de lo que ahí estaba sucediendo, muy emocionado contándome, pero yo estaba concentrado haciendo fotografías. No me había percatado quién era el personaje que me estaba hablando y de repente yo creo, bueno, a ver, ¿qué es que me está hablando y quién es el que me está hablando? Entonces volteo a mirarlo y me doy cuenta de un personaje que en mi mente dije, uy, qué bonito este señor, dije, qué sonrisa tan chévere, qué personaje, ¿no? Y entonces, ¿y por qué qué personaje? Porque resulta que el señor tenía, bueno, inicialmente una sonrisa súper especial, le brillaban los ojos, tenía su sombrerito, estaba de lado y tenía una, una, le estaba cubriendo el cuello unos colores bellísimos, ¿no? Fucsias, verdes, una cosa así hermosísima, que yo dije, wow, qué personaje, ¿no? Entonces dejé de hacer las fotos que estaba haciendo ahí de la danza y demás y lo que hice fue girar y prestarle atención a este señor. Y entonces él me iba contando y yo le dije, mientras tú me hablas yo te puedo ir haciendo fotografías y me decía, sí, sí, claro, y seguía contándome la historia, súper feliz, súper contento. Y entonces en esas yo me doy cuenta que a unos metros de donde nos encontrábamos había una casa con sus paredes de un color aguamarina, bueno, un verde, una combinación entre verde, azul, un color muy especial que jugaba muy bien como fondo con el atuendo que este personaje tenía. Entonces yo dije, uy, si logro ubicar a este personaje en ese lugar, ese es un retrato que realmente va a ser muy especial, ¿no? Y entonces, pero yo no podía decirle a él, venga, hágase acá y acá le hago las fotos y acá me cuenta lo que me está contando. Porque dañaba esa magia que se estaba desarrollando en ese momento, dañaba toda esa autenticidad con lo que me estaba hablando este personaje. Y entonces lo que hice fue, bueno, le iba tomando fotos mientras él hablaba, íbamos charlando y yo me daba un pasito, ¿no? Y él se me iba pegando, entonces pasito a pasito, pasito a pasito, y aparece la canción, yo me fui llevando al personaje hasta ese lugar donde yo quería y logré que él se ponga totalmente frente a la pared y cuando ya logré ubicarlo, sin que él se dé cuenta, le tomé muchas fotos, ¿ya? Y pues una de esas fotos es la que les estoy mostrando en estos momentos en pantalla y si se dan cuenta, pues el personaje es muy bonito, ¿no? Tiene unos ojos que le brillan, está sonriendo, los colores cromáticamente me gusta mucho este retrato y pues la luz fue muy bien aplicadita, ¿no? Le coloqué un flash lateral en un momento que yo andaba con flash conectado con un cable todo el tiempo y bueno, esta es la foto, este es el resultado y por qué les cuento y por qué les muestro esta foto porque hoy les quiero hablar sobre la sonrisa, sobre una habilidad, diría yo, que todos tenemos pero que no explotamos que es el saber sonreír, ¿ya? Alguna vez he escuchado una conferencia que se me grabó mucho y que hablaba sobre algo que se llama la sonrisa auténtica, ¿ya? Y decía que para sonreír auténticamente hay que hacerlo de tres formas Entonces, la primera forma es sonreír abriendo la boca, o sea, la carcajada, ¿no? Que cuando te rías, una de las formas para tener una sonrisa genuina es que cuando te rías sea la carcajada y jajaja, ¿no? O sea, creo que mis amigas, mis amigos con quienes comparto saben a qué me refiero con el abrir la boca y jajaja, ¿no? Yo soy muy escandaloso cuando me río en la universidad me decían de juá, 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 ¿no? Hasta tenía ahí, me hacían el bullying por eso pero era porque realmente yo cuando me río soy escandaloso, ¿no? Mi personalidad es personalidad sanguínea entonces soy muy buen humor todo el tiempo, ¿no? Y esa es una de las formas para poder tener una sonrisa genuina La segunda es sonreír con los ojos Dice que cuando una persona se ríe genuinamente los ojos brillan especialmente, ¿no? Y si ven la foto del señor, esos ojos le brillan de una manera bien especial transmite mucho la mirada de él, ¿no? Entonces hace parte de esa sonrisa genuina, ¿no? Y la otra forma es sonreír desde el corazón Y uno dice, bueno, ¿y cómo sonreímos desde el corazón, no? Pues realmente cuando uno está en conexión con las personas y la persona, si tú por ejemplo te ríes de un chiste que te dijo algún amigo y te ríes genuinamente y realmente estás transmitiendo esa energía de que, uy, sí, me pareció gracioso, me pareció divertido Eso se siente, ¿ya? O sea, sonreír con el corazón es simplemente algo a nivel energético que se siente, ¿no? Sonríe con el corazón, sonríe genuinamente y eso es una sonrisa genuina Entonces me parece interesante y se los comparto para que ustedes también lo apliquen Ríanse a carcajadas, ríanse con los ojos y ríanse con el corazón que es importante, ¿ya? Entonces, yo quería hablar de este tema ya hace varios videos no había tomado el espacio para poder grabar este video y decirles, bueno, sonriamos Yo creo que estamos en un momento en el mundo donde la sonrisa es importante Si nos metemos, por ejemplo, a Facebook no sé si les ha pasado, a veces Facebook por ratos es un poquito negativo ¿no? Bastante a veces Y depende de nosotros no conectarnos con esa energía sino más bien voltear la arepa, como digo yo ¿Sí? Y es el momento donde debemos compartir cosas alegres mensajes que inspiren y si nos volvemos unos comunicadores de alegría, de felicidad pues qué bonito que eso se pueda transmitir y que todos estemos en esa sintonía de felicidad y de alegría, ¿cierto? Entonces la sonrisa es clave para eso En lo personal, para mí la sonrisa ha sido una herramienta fundamental para construir relaciones para mi relación de pareja con mi Hanis para la relación con mis clientes para la relación con mis amigos ¿De verdad que la sonrisa te sirve a ti para construir relaciones genuinas? A veces con la Hanis les cuento un ejercicio que sabíamos hacer antes de la cuarentena que era más seguido, que nos íbamos a voltear a Unicentro a veces decíamos, bueno, ejercicio de sonrisas, dale, hagámosle Entonces nos íbamos al centro comercial y lo que hacíamos era, bueno, ella le sonría a los hombres yo a las mujeres, ¿no? Entonces no con ánimo de coquetear ni nada sino con ánimo de, a ver, ¿cómo será que responde la gente? Y las, y los invito para que lo hagan, ¿no? Vayan por la calle o vayan, entran a un centro comercial miren a la gente y sonríenle, ¿no? Así no la conozcan, ¿ya? Y va a ser muy, muy curioso las reacciones de la gente, ¿no? Algunos como que, ¿por qué se ríe? ¿Y por qué me está sonriendo a mí, no? Es alguna de las reacciones Otros sonríen como que, sonríen como si, ah, si lo conocieran y lo saludan a uno y todo pero uno ni conoce a esa persona pero la sonrisa genera eso, ¿no? Otros agachan la mirada y no hacen caso hay muchas reacciones, ¿no? Y es muy divertido cuando sabíamos hacer ese ejercicio con la Janis después charlábamos, si viste tal persona como reaccionó si viste tal persona como reaccionó entonces, pues es un ejercicio que es bastante, bastante interesante Así que les quiero invitar para que saquemos esa sonrisa también estudiando un doctor, un científico que admiro mucho, que es Mario Alonso Puy él hablaba en un audio alguna vez y contaba una historia, ¿no? de que cuando, y bueno la historia llevaba a un aprendizaje, ¿no? que es que cuando sonreímos y demostrado científicamente él le explica todo el tema ahí cuando sonreímos se activan ciertos músculos en la cuenca de los ojos que lo que hace es transmitir un mensaje para calmar el tema de los dolores digestivos entonces, si te duele el estómago ríete y listo, te curas, ¿no? Pues no te curas, pero bueno, sanas ese dolor entonces, interesante lo que la sonrisa puede transmitir y lo que la sonrisa puede generar ya la sonrisa es poderosísima y de verdad que esa energía que transmite puede ayudar realmente a construir cositas bellas en nuestro entorno más aún en este momento que algunas personas han visto tal vez sus esperanzas caer por el tema tal vez de la situación global que se está viviendo porque tal vez algunos han perdido el trabajo o algunos se han visto afectados en sus ingresos o han perdido algunos familiares entonces, una forma de aportar es sonreír genuinamente sonríela a la gente sonríe, sonríe, sonríe todo el tiempo ya te compartí esos tres tips de abre la boca sonríe con los ojos y sonríe con el corazón así que mi invitación es para que lo apliquen yo pues les quería compartir este aprendizaje a raíz de esta foto y pues les dejo aquí para finalizar algunas foticos también donde mis modelos han sido muy risueños o muy risueñas y pues eso se debe también a que cuando yo hago fotografías a personas trato de conectar inicialmente con una sonrisa la sonrisa me permite generar una conexión de amistad con esa persona y eso rompe cualquier hielo y también esa sonrisa sirve cuando por ejemplo nos enfrentamos a una persona que está como blindada de esas que está con un escudo ahí como que a mí nadie me toca yo soy así y ya pero una sonrisa desarma todo entonces el mensaje de este video y la misión que les tengo es sonrían sonrían mucho vayan por la calle y sonríen a la gente así estemos con tapabocas la sonrisa se siente porque acuérdense sonríemos también con los ojos vale entonces ese es mi mensaje para hoy espero les guste que pasen bonito buena luz y buenas sonrisas para todas y todos ya los dejo gracias Gracias por ver el video.